Hola, ¿qué tal? Yo soy Facu Soto, autor de Todas Reinas, la bio de César Sigluti, 24 años de presidencia en la CHAG, Comunidad Homosexual Argentina, y realmente estoy muy contento por esta producción, este trabajo de investigación que me llevó mucho tiempo a hacer, que entrevisté a mucha gente, que descubrí muchas cosas y que quedó acá cristalizadas, que quedaron cristalizadas un montón de acciones que me parece que de otra manera estarían perdidas, acciones maravillosas como la campaña Stop Sida, como, bueno, Luana, la primera niña trans, todo el cambio que sufrió el Departamento de Salud de la CHAG, no el cambio que produjo, el cambio que produjo en la sociedad la asistencia psicológica de la CHAG con Valeria Pavam. Alejandro Modarelli dice, celebro leer estas páginas escritas por Facu Soto, testimonio de César y de quienes lo conocieron o quisieron. Vivificar su rostro, tensionar su voz y las trazas del contexto histórico es lo que se propone el autor en esta biografía. La única, la primera y por eso mismo tan justa y tan a tiempo, en una época en la que pareciera haber una preselección de aspirantes a ser los próceres del movimiento. Esta biografía tan laboriosa que tanto agradezco irá develando al lector los meandros de una personalidad carismática, un liderazgo generoso que debe ser homenajeado junto al de los grandes. Debe ser cabecera de playa contra quienes buscan su olvido como sujeto esencial del movimiento LGBT+, de la Argentina. Me parece que está bueno eso y me parece que estaría bueno, para finalizar, contarnos un poquito más sobre el prólogo. El libro comienza con la aldea gay, que hay mucha gente que por ahí no sabe que cerca de Ciudad Universitaria, detrás de Ciudad Universitaria, existe una villa, un barrio emergente, un barrio popular, construido, integrado básicamente por personas LGBT, sobre todo chicas trans. Y bueno, empieza como si fuese una película basada por supuesto en cosas que me contaron los protagonistas de la escena. César durmiendo, sonaba el teléfono por ejemplo, y dejaban volantes de la hacha en contramano y un montón de discotecas porque en otras épocas existían las redadas, lo que se llamaba racias, entonces en lugares exclusivamente LGBT también entraba la policía y se llevaba detenida y detenidos a gente de la comunidad. Bueno, y en muchas ocasiones personas trans que se las llevaban detenidas llamaban al número de la hacha, César dormía, se levantaba a las 3, 4 de la mañana, llamaba al abogado, a veces personas que no eran abogados y se hacían pasar por abogados para sacar a estas personas que estaban detenidas injustamente. Bueno, toda esta acción así, tipo superhéroe, anecdótica, ¿no? Como lo de, bueno, hay un montón de situaciones más, está en el libro, breve historia de la hacha, la relación de Carlos Jaure y César, la no salida de César y cuando salió del clóset, no del clóset, o sí del clóset, digamos, estaba activando, él decía militando, porque su papá era militar y le gustaba la palabra militancia, y firmaba con un seudónimo, ¿no? Y esto nos permite ver y estudiar el contexto, ¿no? Porque daba charlas públicas con un nombre que no era el suyo, que era muy típico de la época, los Knicks. Para eso estuve con Claudio Seiger charlando mucho sobre el tema, él tiene un libro que habla específicamente de eso, el tema del SIDA, cómo se vivía en esa época, bueno, la hacha contra la represión policial, la primera solicitada que publicó la hacha, las oficinas, cómo eran, los grupos que había, qué era lo que había, de qué se hablaban en esos grupos, ¿no? Donde la estrategia, en un comienzo, tenía que ver con la visibilidad, con esto de poder dar la cara, decir quién es, uno o una, ¿no? Y todo lo que implica esto, que parece algo muy nimio, ¿no? Tenía graves implicancias, ¿no? Porque si se enteraban que habías ido a una marcha del orgullo, podías perder el trabajo, si tenías SIDA ni hablar, este, bueno, la relación de Carlos y César, el contexto cultural del país, qué películas se veían, qué música, los ambientes, los lugares, contramano, cuándo se fundó, la cartilla de seguridad que había que llevar encima, me parece que es muy rica esta historia, ¿no? Como para olvidarla o desconocerla. Nuestros derechos a la denuncia, All Bricks, algunos lugares, las chicas, ¿no? Chá, Comunidad Homosexual Argentina, es el eje del libro, porque César desde el primer momento que aceptó que yo hiciera su biografía, me dijo, bueno, pero yo soy la Chá en algún sentido, ¿no? No por ego, sino porque su vida estaba atravesada y su vida estaba motivada por la Chá. No había cosa que le interesara más que este activismo político. Entonces, bueno, el foco estaba puesto en todas estas acciones de la Chá. Y uno piensa en la Comunidad Homosexual Argentina y lo primero que piensa es, bueno, un lugar de varones, para varones. Bueno, del primer momento está, y no les voy a contar más porque si no está bueno leerlo, ¿no? Por mujeres, muchas mujeres lesbianas. De hecho, Mónica Santino en un tiempo estuvo como presidenta de la Chá también. Bueno, son datos que me parece que no podemos desconocer. Bueno, el activismo de César, análisis de algunas revistas de la época, Homo Eroticón, la revista Diferentes, el primer festejo, que no fue la Marcha del Orgullo. Hay un capítulo sobre cada Marcha del Orgullo. El Día Internacional de la Dignidad, Gays DC, Gays por los Derechos Civiles. ¿Y qué es lo que motiva a un cambio muy grande, ¿no? De la Chá a Gays DC? Un cambio puesto en el foco, ¿no? La revista NX, una anécdota de Alejandra Zardá, Marcelo Ferreira y César Sigluti imperdible. Las reuniones de los viernes en el departamento de la calle Paraná, que son mitológicas las anécdotas que hay ahí. Bueno, la aprobación de la primera ley de la Unión Civil, donde César y Marcelo Zutain fueron los primeros en contraer esta especie de matrimonio, la ley de Unión Civil. Bueno, y muchísimas, muchísimas, muchísimas otras cosas. Todavía no pasé dos o tres páginas más que tengo de de prólogo. Muy contento con la Universidad Nacional de General Sarmiento, la UNX, que publicó este maravilloso libro y que tiene una edición limitada de 400 ejemplares nada más, solo para coleccionistas, coleccionistes y coleccionistas.